Para doctor, para enfermero, para todo lo que quieras estudiar Ahora salud, voluntad y dinero Lo importante es que te quieras superar Para pintor, para bombero Para que seas un orgullo familiar Para eso yo vendo los terneros Para algo en la vida hay que estudiar Para político no 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 Para todo lo que quieras estudiar Menos para eso no lo pago yo Para político no Para psicólogo sí Para político no Para capintero sí Para político no No, 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 no Vamos a gozar La gran colina Ahora sí Carcale, Borelón Carcale, Borelón Carcale, Borelón Cómo lo gozan Antioquia Para médico, para quitendo, para que seas útil a la sociedad Para ver si asegura tu futuro, para eso es que te debes de forzar Para dancista, para futbolista, para que juegues como el pibe de bacán Para todo lo que emprendas en la vida, para que te ayude no lo debes de olvidar Para político no, para periodista si, para político no, para músico también Para político no, para zapatero ok, para político no, para chofer, para político no De bus, para político no, mejor dicho chicho, para político no Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso te lo pago yo Para político no, para abogado si, para político no Para profesor chévere, para político no No, 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 no y no Óyeme, cartón malo y guido, el sabor Un saludo para la gente de Polonuevo, del barrio Robledo Para no hijo Para político no, para político no Para político no, para constructor si, para político no Para químico chévere, para político no Para torero quien sabe, para político no Lo que te faltaba bonito, para político no Para político no, para político no No, no, no y no y no No, no y no, no y no